Ezequiel 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza sobre los montes de Israel. Dirás, montes de Israel, escuchá la palabra de Yahvé, así dice el Señor Yahvé, porque el enemigo ha dicho contra vosotros, ja, ja, estas alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por eso, profetiza. Dirás, así dice el Señor Yahvé, porque habéis sido asolados y se os ha codiciado por todas partes hasta pasar a ser posesión de las otras naciones, porque habéis sido el blanco de la bladuría y de la difamación de la gente, por eso, escuchad, montes de Israel, la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que han sido entregadas al pillaje y a la irrisión del resto de las naciones circunvecinas. Por eso, así dice el Señor Yahvé, sí, en el ardor de mis celos voy a hablar contra las otras naciones y contra Edom entero, que, con alegría en el corazón y desprecio en el alma, se han atribuido mi tierra en posesión para entregar su pasto al pillaje. Por ello, profetiza sobre la tierra de Israel. Dirás a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Así dice el Señor Yahvé, ve que hablo en mis celos y mi furor, porque habéis sufrido el ultraje de las naciones. Por eso, así dice el Señor Yahvé, juro mano en alto que las naciones que os rodean cargarán con sus propios ultrajes. Y vosotros, montes de Israel, vais a echar vuestras ramas y a producir vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque está a punto de volver. Sí, heme aquí por vosotros, a vosotros me vuelvo, vais a ser cultivados y sembrados. Yo multiplicaré sobre vosotros los hombres, la casa de Israel entera. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Multiplicaré en vosotros hombres y bestias, y serán numerosos y fecundos. Os repoblaré como antaño, mejoraré vuestra condición precedente, y sabréis que yo soy Yahvé. Haré que circulen por vosotros los hombres, mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti, y tú serás su heredad, y no volverás a privarles de sus hijos. Así dice el Señor Yahvé, porque se ha dicho de ti que devorás a los hombres y que has privado a tu nación de hijos, por eso, ya no devorarás más hombres, ni volverás a privar de hijos a tu nación, oráculo del Señor Yahvé. No consentiré que vuelvas a oír el ultraje de las naciones, no sufrirás más los insultos de los pueblos, y no volverás a privar de hijos a tu nación, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, los de la casa de Israel que habitaban en su tierra, la contaminaron con su conducta y sus obras. Como la impureza de una menstruante era su conducta ante mí. Entonces yo derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían invertido en su tierra y por las basuras con las que la habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué según su conducta y sus obras. Y en las naciones donde llegaron, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos. Son el pueblo de Yahvé, y han tenido que salir de su tierra, pero yo he tenido consideración a mi santo nombre que la casa de Israel profano entre las naciones a donde había ido. Por eso, di a la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé. No hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado ahí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os salvaré de todas vuestras impurezas, llamaré a el trigo y lo multiplicaré. No os someteré más al hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos de los campos, para que no sufráis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, oráculo del Señor Yahvé, sabedlo bien. Avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé, el día que yo os purifique de todas vuestras culpas, repoblaré las ciudades y las ruinas serán reconstruidas. La tierra devastada será cultivada, después de haber sido una desolación a los ojos de todos los transeúntes. Y se dirá, esta tierra, hasta ahora devastada, se ha hecho como jardín de Edén, y las ciudades en ruinas, devastadas y demolidas, están de nuevo fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, Yahvé, he reconstruido lo que estaba demolido y he replantado lo que estaba devastado. Yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Así dice el Señor Yahvé, me dejaré todavía buscar por la casa de Israel, para hacer por ellos esto, multiplicarlos como un rebaño humano, como un rebaño de reses consagradas, como el rebaño reunido en Jerusalén, en las fiestas solemnes. Así se llenarán de un rebaño humano vuestras ciudades en ruinas, y se sabrá que yo soy Yahvé.